Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aida, soy licenciada en nutrición y bienvenidos a este Nutrimomento, en donde no vamos a hablar hoy de un tema de nutrición, pero sí de salud y muy importante, especialmente en estos momentos. Al menos en Guadalajara, los hospitales están rebasados de personas con síntomas de dengue. Para enfrentarnos a una crisis así, es necesario conocer de la enfermedad. Es por eso que les voy a dar esta información, pero no se les olvide que lo principal es asistir al médico, no automedicarse, porque los médicos y los especialistas son los que nos deben de tratar desde el inicio de los síntomas. Y recuerda que la bibliografía de todos estos datos estará al final del video y en la cajita de información. Comencemos por lo básico, ¿qué es el dengue? Es una infección viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, específicamente Aedes aegypti. Estos mosquitos también transmiten la fiebre del chingungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus de zika. Estas enfermedades no se transmiten directamente de persona a persona, solamente por el piquete del mosquito. Que como dato curioso, las que pican y transmiten las enfermedades son las hembras. Pero como no podemos saber a simple vista si es hembra o macho con sus diferencias anatómicas, tú mátalos por igual. Hay cuatro serotipos del virus y los cuatro son capaces de producir una enfermedad sin síntomas o un cuadro febril o incluso avanzar a casos graves que pueden generar la muerte. Cuando una persona se recupera de la infección, adquiere inmunidad de por vida contra el serotipo particular que la enfermó. Es decir, si me pica el mosquito infectado con el serotipo 1, ya no me puede volver a dar el serotipo 1, aunque me sigan picando mosquitos infectados con ese tipo de dengue. Pero no obtengo inmunidad contra el resto de los serotipos. Es decir, si me pica un mosquito que tenga la infección del tipo 2, tipo 3 o tipo 4, sí me enfermaría y como ya me dio anteriormente dengue, aumenta el riesgo de que en esta ocasión me dé dengue grave. El dengue se presenta principalmente en climas tropicales y subtropicales, con mayor intensidad en zonas urbanas o semiurbanas. En las últimas décadas ha aumentado considerablemente el dengue en el mundo. Alrededor de la mitad de la población mundial está expuesta a contraer esta enfermedad. Según una investigación reciente de la OMS, se producen 390 millones de casos de dengue al año. En el 2018 en México, justo en estas épocas, habían sido confirmados 6,678 casos, mientras que en este año van 22,992 casos confirmados. No se puede saber con exactitud el número de casos porque muchas personas no tienen síntomas muy fuertes, por lo que ni siquiera van al doctor, por lo tanto todos esos casos no se notifican. Además de que hay casos asintomáticos, es decir, personas que no tienen síntomas pero sí tuvieron el virus y por lo tanto lo pueden transmitir. Aquí les estaré dejando un cuadro comparativo de cómo se comportó la enfermedad en el 2018 y cómo se está comportando este año. Pasemos ahora a los síntomas que solo los tienen el 25% de las personas que tienen dengue. Usualmente los síntomas son fiebre alta de alrededor de 40 grados centígrados, zarpullido, dolor articular y muscular, náuseas y vómitos, dolor detrás de los ojos, petequias que son como puntos rojos en la piel del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y agrandamiento de los ganglios linfáticos. Puede iniciar como algo parecido a la gripa, pero en ocasiones evoluciona en un cuadro potencialmente peligroso y mortal llamado dengue grave. Hay otras enfermedades que también tienen similitud en sus síntomas y pueden confundirnos, como son las enfermedades tipo influenza, las enfermedades diarreicas, infecciones en general y otros cuadros clínicos. Hay que tener especial cuidado con los niños porque ellos pueden presentar muy pocos síntomas aún teniendo la enfermedad. Una vez que inician los síntomas, las personas pueden transmitir la enfermedad hasta por 12 días. Es por eso que los pacientes tienen que ser muy responsables tratando de que no les piquen los mosquitos para evitar la propagación. Existen estudios de laboratorio que nos van a indicar si se tiene dengue y qué estudio te vas a hacer depende de cuánto tiempo tengas con los síntomas. En los primeros 5 días deberá realizarse el antígeno NS1. Después de 4 o 5 días, la determinación de anticuerpos IgM. Después de los 7 días se tendrán que hacer los anticuerpos IgG. También es fundamental realizar una biometría hemática y vamos a prestar especial atención en plaquetas, leucocitos y hematócrito. En términos generales, las plaquetas y los leucocitos suelen bajar y si el hematócrito sube, nos estaría dando señales de alerta. Hay otras pruebas y estudios adicionales que se pueden hacer más adelante como son las pruebas de función hepática, glucosa, albúmina, electrolitos séricos, urea, creatinina, entre otros estudios que van a depender de la evolución de la enfermedad y el criterio médico. La biometría hemática completa se debe estar repitiendo cada 24 o 48 horas para vigilar la evolución de la enfermedad y estas repeticiones se deben hacer hasta dos días después de que termine la etapa febril. A continuación explicaré qué es esto de las fases de la enfermedad, empezando por la fase de incubación, que puede durar de 3 a 14 días después de la picadura del mosquito infectado. En esta etapa no hay síntomas. Posteriormente los síntomas aparecen abruptamente y con esto pasamos a la siguiente fase que es la fase febril, es decir, cuando el cuerpo presenta fiebre elevada. Esta fase suele durar de 2 a 7 días y presenta otros síntomas como son rubor facial, eritema en la piel, que son manchas rojas en rostro y piel, dolor generalizado, especialmente dolor de cabeza, de huesos, músculos, dolor detrás de los ojos. Algunos pacientes también tienen dolor de garganta, náuseas, vómitos y pérdida de apetito. Después empieza a bajar la temperatura a 37 grados y medio o 38 y es en esta etapa en que aunque el paciente se sienta mejor, debemos prestar especial atención porque no se sabe si el paciente va a pasar a una curación espontánea o si va a avanzar a un dengue grave. Es entonces donde pasamos a la fase crítica. Suele comenzar entre el tercer y séptimo día y durar entre 24 y 48 horas. En esta fase pueden presentarse signos de alarma. En este caso ya es necesaria la intervención y observación continua de médicos en un hospital. Vómitos intensos, dolor abdominal, mareo, presión baja, sangrados nasales, densías, vaginales o gastrointestinales, acumulación de líquidos, desmayos, el paciente deja de orinar, sudoración o frialdad en extremidades, dolor de tórax, dificultad para respirar, agrandamiento de hígado y en los estudios de laboratorio las plaquetas pueden disminuir y el hematócrito aumentar. Esto generalmente se acompaña de baja de leucocitos. Puede haber fuga plasmática, es decir que el líquido de los vasos sanguíneos se sale pudiendo generar algo llamado choque que nos da falla en los órganos y puede llegar hasta la muerte. Pero también pueden existir hemorragias graves que hagan que el hematócrito disminuya y los leucocitos aumenten. Es muy importante seguir monitoreando con estudios de laboratorio porque hay personas que no tienen síntomas o signos de alarma y aún así tener dengue grave. En esta etapa el daño a los órganos como corazón, hígado o sistema nervioso puede llegar de forma rápida y ser mortal, por lo que de verdad es muy importante la vigilancia médica. La fase de recuperación se da entre los días 7 y 14 a partir del inicio de los síntomas. En este momento suele haber reabsorción de líquidos, mejoran los síntomas, vuelve el apetito, mejoran también los resultados de laboratorio aumentando plaquetas y leucocitos. Pero también puede haber nuevos síntomas como comezón, erupciones en la piel, frecuencia cardíaca baja, etcétera. Esas son las fases que sigue la enfermedad, pero también debemos conocer que el dengue se clasifica en tres formas. Dengue no grave y sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Qué tanto afecte la enfermedad a cada paciente va a depender mucho de la respuesta inmunológica que tenga la persona? También va a depender si ya le dio dengue anteriormente o si tenía alguna enfermedad previa. Si tienes un caso confirmado de dengue o incluso si tienes sospechas de tenerlo, es importante que avises al área de epidemiología de tu hospital o centro de salud más cercano. Si ya tienes la enfermedad, debes evitar que te piquen mosquitos porque esos mosquitos quedarían infectados y pueden propagar la enfermedad a tus familiares o vecinos. Es por eso que el paciente y los familiares deben usar repelente y no se debe visitar a una persona con esta enfermedad. Hay otros tips que les voy a dar más adelante. Es muy importante no automedicarse, ya que las hemorragias pueden empezar o empeorarse por algunos medicamentos como el ácido acetilsalicílico, naproxeno, metamizol, diclofenaco, dipirona, medicamentos inyectados, entre otros. También hay que evitar el uso de esteroides, inmunoglobulinas y antivirales porque pueden empeorar el caso clínico. El medicamento más utilizado para el tratamiento del dengue es el paracetamol. Debes seguir la dosis que tu médico te indique. El tratamiento se basa según el tipo de dengue que tenga el paciente. A los pacientes con dengue no grave y sin signos de alarma se les llama grupo A. Estas personas pueden permanecer en su casa, pero es muy importante que mantengan la hidratación de forma correcta. En verdad, tomar agua, tomar suero es parte fundamental del tratamiento. También deben guardar reposo, checar que estén orinando al menos cada 6 horas y recuerda que la biometría se debe repetir cada 24 o 48 horas para cuidar el progreso de la enfermedad. Y estas repeticiones deben seguir hasta dos días después de que la fiebre baje. Una vez que la fiebre baje, tener mucho cuidado a los signos de alarma. Si se presentara algún signo de alarma es necesario acudir al hospital. Las personas con dengue con signos de alarma están dentro del grupo B. Este tipo de personas ya tienen que tener cuidado y supervisión médica de manera continua. Y en este grupo también entran personas vulnerables como embarazadas, personas mayores de 60 años, menores de 2 años, personas que tengan enfermedades crónicas o enfermedades hemolíticas, es decir, en la sangre, personas inmunosuprimidas, entre otros padecimientos. También en este grupo entran personas que vivan solas, que estén muy lejos y no tengan transporte para llegar al hospital en caso de que se presentaran signos de alarma y personas en pobreza extrema. Por último, el grupo C en donde entran los pacientes con dengue grave. Estos necesitan tratamiento urgente y de preferencia en un hospital que tenga cuidados intensivos porque son los que su vida corre más riesgo. Este grupo de personas, como lo vimos hace un momento, tienen fuga plasmática, pueden tener daño a órganos y llegar a la muerte. ¿Y cómo podemos evitar que nos dengue y evitar contagiar esta enfermedad? Bueno, pues actualmente la única manera es luchar contra el mosquito que contagia la enfermedad. Es importante que seamos una sociedad y pacientes responsables para no contagiar la enfermedad y para no adquirirla. Para esto se debe evitar que los mosquitos tengan lugar donde poner sus huevecillos, es decir, agua estancada. Así que checa en tu patio y azotea que no haya recipientes que sirvan para retener agua. Por ejemplo, macetas, botes, llantas. Si por ejemplo lavas los fines de semana, trata de que el resto de la semana tu lavadero esté completamente seco. Si tienes recipientes en donde no hay manera de que no se junte agua al aire libre, hay que poner insecticidas, larvicidas, como lo es el abate. Incluso evita floreros dentro de tu casa y si los vas a tener hay que cambiarle el agua constantemente. Lava constantemente contenedores de agua, tinacos y cisternas. Evita ir a lugares donde sabes que hay muchos mosquitos. No es muy recomendable utilizar de esas plaquitas y espirales que ahuyentan a los moscos, porque están muy relacionados con padecer leucemia. Así que lo mejor es evitar que el mosquito entre a tu casa, poniendo mosquiteros en puertas y ventanas. Los mosquitos no sé cómo saben, pero están parados en la puerta esperando a que abras. Así que lo que hago yo al llegar a mi casa es checar que no haya ninguno. Ahora sí que sacudir la puerta, aunque parezca que estoy haciendo algún ritual extraño, no sé qué piensen los vecinos. Y también cuando estoy desde adentro, agito la puerta antes de abrirla para los que estén parados ahí, se vayan. Otra alternativa son los focos que tienen luz y un mecanismo para atraer a los mosquitos y matarlos. También cuida a tu persona de las picaduras, utilizando ropa holgada, de manga larga, zapato cerrado, repelente. Y puedes utilizar también pabellones en tu cama. Es especialmente útil para personas que tienen la enfermedad y que no queremos que contagien a sus familiares. Yo tengo uno, se los voy a enseñar. Bienvenidos a mi cuarto. Este es el pabellón y lo tengo así durante el día para que no me estorbe. Y de noche lo acomodo así. Así es como queda ya puesto. Está completamente cubierta la cama para que no entren mosquitos. Y duermo como princesa. Este me lo compró mi novio en Mercado Libre, pero me parece que también hay en tiendas departamentales como Liverpool. Yo lo tengo porque por mis condiciones de salud sí sería muy peligroso que me dengue. Entonces hay que poner, ya saben, todo lo que está de nuestra parte para cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. Y pues con esto me despido de este video. Espero que les haya servido muchísimo y que lo compartan para que tengamos herramientas para salir mejor librados de toda esta crisis. Recuerda que puedes suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te avise cada que yo suba video. También puedes seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras como Nutrimomento. Déjame en los comentarios qué otros temas te gustaría ver aquí en el canal. Y no se te olvide que como siempre te deseo que estés muy bien y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo Nutrimomento. Chao. Chau.